Lo que vamos a tocar ahora es una entrevista exclusiva que tú tuviste a su vez de entrevistar a Milton Rodríguez. Milton Rodríguez, aparte de ser mi amigo personal, ustedes saben que él con sus casos de investigaciones, ayudando a aclarecer muchísimos de los casos en sus redes sociales, miles de seguidores, hacía tiempo cerró sus redes, nos enteramos que fue internado en un hospital psiquiátrico después de intentar suicidarse varias veces. Ya salió, gracias a Dios, ofrece esta entrevista emotiva. Vamos a verlo. Estoy bien en baja, como puedes ver, pero yo creo que cuando uno necesita ayuda, un push, como alguien que le levante la mano y aprenda a darle un poco más de confianza, pues está en estos lugares y yo no tuve problema con ir a uno. ¿Qué vino acumulándose en tu vida que te llevó a internarte? Todo, mano. Es una retrospección desde que uno es chiquito. Uno analiza allí todos los ángulos, lo que se llaman esas mochilas que uno carga de la espalda, de culpas y de cosas que uno debe aprender a soltar con el tiempo. Esto, no sé cómo lo tomará la gente, pero yo soy un hombre y a mí me gusta hablar cosas de frente. Yo fui abusado sexualmente desde los seis años hasta los doce por familiares. O sea, yo era sodomizado, a mí me decían las porquerías más grandes en el mundo. Y todas esas cosas, pues, a la luz, a lo largo siempre salen. Y nada, y que la gente piense lo que le salga, tú sabes, yo tengo muchas cosas en el plato y pues allí al seguir dando para atrás y sacar todas, pues todo eso me llevó a crear una inseguridad de otras cosas. Y una, como por ejemplo, no sé, como rechazo a niños. A mí no me pueden abrazar por la espalda porque yo me voy loco tirando puños. O sea, que a mí no me pueden sugerir. O sea, es tantas cosas y poco a poco lo único que me hacía feliz era estar en la TV o en los programas que yo hacía dándole ayuda a la gente. Que tú mejor que nadie sabe, el pueblo de Puerto Rico sabe que jamás cobre, porque ya ustedes me pagaban porque me hacían feliz. Me sentí acompañado, pero lo peor que hay en el mundo es algo, es sentirse solo cuando estás con gente. Los intentos suicidas que pasaron un par de veces. Ahora en esta ocasión, ¿cómo fueron? Es que suenan fuertes, pero por lo menos yo a veces veía trozos estacionados en la carretera y me daban deseos de darles por detrás con mi carro. Acelerar lo más posible, cerrar los ojos y darles. Y ya, silencio. Esto es una peleadura. Quitarle esos pensamientos, esas cosas. Ya tuviste. ¿Qué te pasó en la mano? Bueno, fue con la pared, pero la pared ganó. ¿Pero dónde? ¿Aquí en tu casa o dónde? No, fue dentro del hospital. Lo que pasa es que el... Esto es como tú vas a enfrentarte a todos tus miedos. Tú vas a llegar a un lugar donde te vas a decir lo que tú estás haciendo mal. No es como el amigo que te dice, esto pasa, no te preocupes. Y esa es la cosa. Que te siguen diciendo, esto pasa, esto no pasa. Y pues nada, a veces a uno se le prende lo malo y pues mi manera de descargar las energías era rompiéndome la mano. ¿Con la pared? Con la pared. Porque cinco veces lo hice. Hoy, lamentablemente, anuncio que me retiro. Me retiro de las redes, me retiro de... El que yo pueda ayudar, claro que lo voy a ayudar, pero ya yo no estoy en una posición médica para estar a las cámaras. Mucho temor, el temblor de las manos, el olvidar las cosas. Milton C.C. y todo eso que tanto amé, que tanto me gustaba ayudar a todo el mundo, ya no puedo. Envejecí. Pedro, de verdad que él... Mil respetos. Cuando intentaba quitarse la vida, lo que pensaba era en su hijito, pequeño, en su papá que está enfermo, a quien él también cuida. Así que Milton, de verdad que nuestro abrazo, nuestra solidaridad contigo, nuestro apoyo siempre y gracias por la confianza.